En este baile no hay salida, que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Creo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, bajando, viviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, bajando, viviendo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Venga a ti y zumba conmigo conmigo con movimiento Venga a ti y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Venga a ti y zumba conmigo con movimiento 1, 2, 1, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La voz sigue estacionando y los cuerpos sacudiendo No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La temperatura sube, tumba, 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 tumba Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos, vamos, viviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos, vamos, viviendo Vete bailando y salida, que corre el tiempo Vete y tumba conmigo, como viviendo Vete bailando y salida, que corre el tiempo Vete y tumba conmigo, como viviendo 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 No sé lo que está pasando Donde estáёл por el ritmo de la vida Suspeague la manera sin textura Donde sólo una cobra faz peciba Fuele sabore moviendo tu cadera Suba tu bela de la vida Sopa pa' que baile la carruja Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos, vamos, viviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos, vamos, viviendo Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De lo que me en que baila y le pones sentimiento Que es tu cuerpo que me tiene loco Vete bailando y salida que corre el tiempo Vete y suma conmigo tu movimiento Vete bailando y salida que corre el tiempo Vete y suma conmigo tu movimiento Vete bailando y salida que corre el tiempo Vete y suma conmigo tu movimiento Vete bailando y salida que corre el tiempo Vete y suma conmigo tu movimiento